Les quiero hacer una pregunta importante. ¿Quién le quiere decir adiós a la celulitis? ¡Yo! Todo. Les vamos a presentar el mejor tratamiento para disminuir celulitis y bajar tallas. Pero antes de esto, ¿les parece si vamos con el primer regalo? Porque Jorge Krasovsky está este día con nosotros y nos trajo tres regalotes para las mamás. Así es, señoras. Muy buenos días. Antes que nada, muchas felicidades a todas las mamás, que es lo más grande y lo mejor que puede haber en este mundo. ¿Qué tal si vemos el primer video de todas las mamás, todos los hijos, los hermanos que mandaron sus videos, unos muy originales y sensacionales, para ver cuál es la mamá más hermosa de BLA. Y se ganaron unos premios espectaculares. Bueno, primera. Vamos a ver a la que ganó el primer lugar. ¿Tenemos el video? La primera ganadora, ella es Tania Aguirre, arroba TaniaSoyo77. Vamos a ver el video. Es más bonita que Vanessa y Tania Bebé, gran alegría. Ay, ay, ay. Pásame la bonita al león. Ay, ay. Chichín, 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 chichín. Chichín. Se me fue el hechizo. Tania, te estoy evocada. A ver si me llaman, me voy a llamar. Yo te voy a cachar. Mami, yo te voy a cachar. ¿Qué te hacía? ¡Dónde está el tratamiento rejuvenecedor de los videos! Sin duda, después de la llamada telefónica de los niños, ni modo de decirles que no. Exacto. Pero espérense porque más adelante les vamos a decir quiénes son los otros dos ganadores de los tratamientos. Está buenísimo. Pero hoy, hablando de mamás, de mujeres, vamos a hablar de un tratamiento que seguramente a la mayoría les interesa. Un poquito sobre la celulitis. Yo creo que no hay mujeres sin celulitis. Sí, yo creo que sí. Es bien difícil porque acumulamos grasas en esas áreas y se ve no muy bonito, doctor. Pero díganos. Sí la hay. ¿Saben quiénes no tienen celulitis? Ahí les da un dato curioso. Las asiáticas. Las asiáticas tienen una cuestión que tiene mucho que ver con la etnia. ¿No será la alimentación también? Puede ser el tipo de piel, la alimentación. Y otro tipo de personas que no tienen mucha celulitis son cuando están amamantando. Durante la lactancia se inhibe la celulitis, se retrasa y se protege contra la celulitis. Ahí les va un dato que no sabían. Yo pensé que era al revés. No, la lactancia disminuye la celulitis. Es maravilloso el cuerpo. Es una muy buena opción para combatir. Así es. Vamos a ver cuál es el mejor tratamiento hoy por hoy para atacar la celulitis. Primero, ¿la celulitis qué es? La celulitis es un acúmulo de las células de grasa en la parte más superficial, digamos, de la grasa, lo más pegadito a la piel. Y ahí se acumulan en forma desordenada las células de grasa, se forman nódulos de grasa, se acumula líquido y se acumulan toxinas. Y esto hace que se forme la celulitis. El nombre médico es una paniculopatía edematosa. O sea, se acumula agua. Sí, el paniculo quiere decir como de grasa. Y edematosa es que se acumula agua fibrosa, que también se forma fibrosis. Unas pequeñas fibras que van de la piel hacia la grasa. Y esas retracciones forman los hoyuelos que forma la celulitis. El tratamiento es muy simple. Es una máquina que son unos rodillos con succión y van succionando la piel. Y al momento de succionarla, van moviendo esas células de grasa, van mejorando la circulación, acomodan las células como lo estamos viendo y hacen que se drene todas las toxinas que se acumulan en la grasa. O sea, son como mensajes linfáticos, o sea, lo van moviendo hacia... Pero no es linfático, mire, ahí se ve. Fíjate cómo se mueve la grasa, aumenta la circulación, eso hace que disminuya el edema, que disminuya la cantidad de líquido que se forma en esa zona de la grasa y va disminuyendo la celulitis. Se utiliza una malla para poder hacer el movimiento más preciso. Si no, la piel se podría atorar y podría causar dolor. A ver, dime una cosa, ¿es el Endermology? Bueno, hay diferentes nombres comerciales que antes era el Endermology. Ahorita hay ya técnicas mucho más nuevas para este tratamiento. Pero digamos que el mecanismo es muy parecido al del Endermology. ¿Y de qué manera? No duele, es uno de los tratamientos que no duele nada. ¿Y de qué manera bajas talla? ¿Con ese mismo? Claro, si tú tienes las células de grasa acumuladas pegadas a la piel y las vas acomodando y les quitas el agua, evidentemente vas bajando talla. ¿Cuál es una de las grandes ventajas de este tratamiento? Primero, que se puede utilizar en todas las partes del cuerpo. Hay que recordar que las mujeres acumulan principalmente grasa y celulitis en la cadera, en el abdomen, en la pierna, en los muslos y en los brazos. Ay, tú ni tienes, Vane, no sé ni por qué. ¿Por qué ni nada? Es horrible, yo digo que Dios estaba bien aburrido cuando inventó la celulitis. Bien aburrido. Es más común en mujeres, bueno, sin duda, 90% de las mujeres lo presentan, pero también se puede presentar en hombres y esto por una sencilla razón. La forma como está acomodada la grasa en los hombres y en las mujeres es diferente. Ay, ya sí. Entonces, bueno, ya saben que eso es una... Oye, ¿y cuánto tiempo podemos ver resultados con ese tratamiento? Muy importante la pregunta. Son aproximadamente dos sesiones por semana, cinco semanas. Sí son 10 a 15 sesiones. ¿Cuánto dura la sesión? Las sesiones duran de 20 a 30 minutos, más o menos. El resultado es excelente y, por supuesto, el día de hoy, a todas las mamás que quieran que se lo hagamos nosotros, les van a dar un precio muy, 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 muy bueno para sus tratamientos, quien lo quiera hacer. Y hay muchos, muchos lugares donde también se lo pueden hacer. A ver, pero dime una cosa, del 100% de la celulitis que tengamos, ¿cuánto baja con el tratamiento a Prox? Mira, es muy difícil hablar de un porcentaje exacto, pero puede haber una mejoría de la celulitis entre un 40 y un 80%. ¡Ah, muchísimo! O sea, que es bastante, ¿no? Ya con el 40 ya nos vamos por bien servidas. Vean más o menos las fotos de los resultados, como en esa parte posterior de la pierna mejora muchísimo. ¡Espalda! Nada más, un dato, señoras, muy importante. Saben que siempre me gusta darles datos de salud importantes. Claro. Vayan siempre a un lugar donde haya un médico. ¿Por qué? Porque este tratamiento, aunque parezca muy sencillo, puede tener contraindicaciones. Pacientes con flevitis que tienen problemas de venas, tengan mucho cuidado porque puede formar coágulos. Pacientes que están en tratamiento de cáncer, no es conveniente remover las células. Pacientes que tienen infecciones en la piel, no debe hacerse un tratamiento de estos si tienen una infección en la piel. Pacientes que tienen tratamientos hormonales que favorecen los trombos, está contraindicado. Por eso, aunque parezcan tratamientos sencillos, siempre es muy importante que tengan una supervisión de un experto. Claro, totalmente. Porque un tratamiento que parece sencillo se puede volver en un momento dado algo un poquito más complicado. No, y que las máquinas estén bien también. Por supuesto. Porque de momento dicen, tengo esta máquina que es igualita y te la cobré bien barato y no es igual. Tienen que ser máquinas perfectas, máquinas profesionales para poderlo hacer. Qué bueno que nos lo dices. Así es. Oye, pretenemos los dos siguientes regalos. A ver, vamos a ver los dos siguientes regalos. ¿Quiénes son las ganadoras de los videos más originales que mandaron? Bueno, Dani Estrada, que presentaron un video espectacular, un video espectacular en donde con un papel se lo van pasando entre los hermanos. Creo que si no lo tenemos lo vamos a poder ver en las redes sociales porque es un excelente tratamiento. Y Keila Castillo es la otra ganadora del tercer tratamiento. Las esperamos en la clínica para poderles hacer el tratamiento y las vamos a grabar y los vamos a presentar aquí. Ah, muy bien. Para que le conste que sí, estamos dando regalos. Así es, vamos a dar regalos sensacionales. Señoras, pues les mando un guiño con mucho cariño, muchas felicidades. Les mando un beso muy grande a todas las mamás. Recuerden, yo siempre he dicho, Dios es perfecto. Porque cada ser humano que manda a la tierra no la manda con un manual, lo manda con una maravillosa mamá. Y un beso muy grande especialmente a mi mamá, Pati. Te quiero mucho, te amo, eres un gran ejemplo en mi vida. Y para mis hermanos, para tus nietos, te queremos mucho. Que la pasen muy bien. Ay, saludos. Gracias, Jorge. Gracias. Nos vemos la próxima. Y tenemos todavía para regalos, mucho más. Venga a la alegría, recibe el nuevo día. Llénate la vida, canta una canción. Venga, venga. Que el amor sea solo y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga. Venga a la alegría. Venga. Venga a la alegría. Venga. Venga. Venga.